Buenas noches, Cindy. En efecto, es una plataforma ilegal de apuestas en línea que fue desmatelada hoy por agentes de la Fiscalía en cooperación con la Policía Metropolitana de Cali. Según la investigación, los presuntos estafadores engañaban a menores de edad por una ganancia mensual de más de 450 millones de pesos. Esta es una oficina de apuestas como existen muchas en Cali, con la diferencia que la empresa Play 247 era en realidad una fachada para apuestas ilegales sobre resultados de partidos de fútbol. Cada etiquete tenía un valor mínimo de 5 mil pesos y según los supuestos estafadores podía otorgar una recompensa de hasta 10 millones de pesos por apuesta. Eran cinco puntos de la ciudad donde aproximadamente se captaban 3 millones diarios por las apuestas ilegales que hacían desde 5 mil hasta 10 mil pesos, una plataforma que venía funcionando desde China. La pseudoagencia permitía además a menores participar en juegos de azar, lo que es totalmente en contra de la ley. Visitada por muchos menores de edad, lo que originó que muchas madres de familia se quejaran. Fue luego de una denuncia ciudadana que la Fiscalía inició las investigaciones que últimamente llevaron a la captura de cuatro personas implicadas en este sistema de enriquecimiento ilícito. Los cuatro capturados serán sindicados de los delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. En pocas palabras, de defraudar a la industria del juego de azar y estafar a sus compradores. Esta es toda la información, soy Ari Socrates, sigan ustedes con más noticias en Noticinco.